de la ciudad de Venezuela. Ustedes conocen toda la situación que está viviendo el país referente a toda esta crisis mundial que ya llegó al territorio venezolano. Juan Guaidó desenmascara las mentiras del régimen referente a los datos emitidos por parte del despacho de Nicolás Maduro respecto a las cifras de personas que están contaminadas y que se está atendiendo para poderlos sacar de esta crisis. La batalla cuesta arriba de Venezuela contra toda esta afección que está atacando al país. Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, desmontó las mentiras del régimen de Nicolás Maduro. El también titular del parlamento venezolano reveló la situación precaria del sistema de salud del país por culpa de la desidia de la dictadura chavista. Asimismo, informó los próximos pasos que tomará su administración para combatir esta nueva crisis, este nuevo problema que llegó y que se unió a toda la problemática que ya Venezuela venía asumiendo. Bueno, ustedes saben a lo que yo me refiero, a todo este problema de respiración, de que la gente tiene que, epa, vamos a distancia, no vayamos a trabajar, no salgamos. Bueno, a ese problema. El cual, según su información, ha contaminado a más de 200 venezolanos. Recordemos que él ha estado diciendo, en reiteradas ocasiones, que en Venezuela no hay 80 personas contaminadas, sino que son más de 200 los casos que existen en la región, que existen en el país. Pero que Maduro oculta los números y que dice que no, que hay aproximadamente 80, 86 casos. Durante una entrevista concedida al periodista venezolano Sergio Novelli a través de la señal del canal BPI TV, Juan Guaidó manifestó que es criminal tratar de equiparar al régimen con el gobierno encargado. La dictadura sabe muy bien que no es mandado o que no es mandando una carta al FMI para obtener un crédito. Hay que atender y contener la emergencia. Nos va a desbordar, hay que decirlo. Bueno, recordemos que Nicolás Maduro, en días anteriores, la semana pasada, él le envió dos cartas al FMI. La primera era pidiéndole un crédito de 5 mil millones de dólares para robustecer todo el sistema de salud del país. La segunda fue porque, como en la primera no se la aprobaron, le dijeron, mira, ¿sabes qué? No. Y el no fue porque, según personas, según encargados de esta institución, dijeron que Nicolás Maduro, pues, tiene un cargo en disputa. Porque no es reconocido por todo el gremio o por todas las personas o todos los países que hacen vida en esta institución financiera. Entonces, en vista en que no hay una suerte de unión o de reconocimiento mundial, pues, el FMI dijo, ¿sabes qué? No te puedo prestar. Él dijo, ay, no, chévere, pero, bueno, por lo menos préstame un millón de dólares, o mil millones de dólares. Y el FMI le volvió a decir, no, no. O sea, no le aprobaron ni siquiera el segundo crédito. El problema no es el fondo monetario, es la necesidad de todos los insumos en el país, lo dijo Juan Guaidó. Hay que dotar a la población de mínimo de insumos para poder resguardarse. Quién sabe o quién sale puede contaminar a sus familiares. Hoy es un crimen obligar a pequeñas empresas a pagar el impuesto sobre la renta, el IVA. La dictadura quiere meter la mano en el bolsillo de los venezolanos, agregó. El tema también del impuesto sobre la renta en Venezuela es un tema muy delicado porque la fecha a tope para pagar es hasta el 30 de marzo. Y con toda esta coyuntura a nivel de salud que está atravesando el país, pues muchas empresas están teniendo problemas para declarar el impuesto. Porque no es simplemente que el dueño va a decir, ay, voy a declarar. No, esto requiere un estudio, contadores, contadores que deben estar en el almaceno, en las empresas, haciendo inventario, ver qué se recaudó, cómo recaudó, cómo declararlo y cómo se hace si las personas no pueden salir de casa. Y el gobierno de Maduro, el régimen de Maduro no ha dicho si lo pospone o no lo pospone. Que lo más idóneo es que posponga la declaración del impuesto sobre la renta. Juan Guaidó encendió las alarmas al revelar que los casos reales en Venezuela de personas contaminadas alcanza los 200. Cifra que es totalmente desproporcionada a las dadas a conocer oficialmente por Maduro y su equipo de trabajo, quienes además manejan un número de, hasta el sol de hoy, 91 personas contaminadas. Esta cifra de 91 personas es validada por el gobierno de Nicolás Maduro hasta este miércoles 25 de marzo. Entonces son 91 personas que confirma el régimen de Maduro, pero son 200 los que confirma el gobierno de Juan Guaidó. No debe ser un capricho el manejo de las cifras. Hace cuatro días recibí información de un ministro o de un ministerio que habla de más de 200 personas, de más de 200 contaminados. Ayer trataron de hacer una suerte de encierro, de que mira, sabes que no salgas de tu casa en Katia. Y vieron lo que sucedió. Hay que ver cómo hacen los que viven el del día a día, dijo. A ver, ¿qué fue lo que sucedió en Katia? Para colocarlos un poco en contexto. Pues la gente no quiso acatarlo. Se volvió pues todo un desastre porque evidentemente son personas que viven del día a día. La gente que trabaja en el mercado, que necesita un ingreso, que no depende de una nómina. Y eso es lo que todavía el régimen de Maduro, pues de alguna manera, no ha tomado en cuenta para poder subsanarles esos problemas acarreados. Tenemos información de tres fuentes. Encuesta de convivencia, información interna de ministerios e información del observatorio. Estamos contrastando cuando tenemos información precisa. Por ejemplo, el número de hospitales sin agua acotó. Él, en otra nota, yo les comentaba que él había dicho que al menos el 62% de los hospitales de todo el territorio nacional no cuentan con servicios de agua potable. 62% Y además dijo que el 76% de las personas que trabajan en estas instituciones de salud, pues no tienen tampoco el uso del tapabocas porque no hay tapabocas. No hay recursos para comprar tapabocas. Entonces, por medio de estas fuentes que le han dado estas cifras, es que él y su equipo de trabajo maneja la posible cantidad de personas contaminadas de 200. Contrario a las 91 que Maduro, pues, ha dicho públicamente. Estaríamos hablando que es más del 100% por encima, o sea, es el doble y un poquitito más. Es el doble y nueve personas más. De igual forma, sumo que, o sumo que, el régimen dice que tiene decenas de miles de camas. Cuando sabemos que solo hay 84 respiradores. Ayer dijeron que tenían cubierto el sector farmacéutico. Es incompatible enfrentar esta situación con la mentira. Sí, Jorge Rodríguez además indicó que tiene una suerte de fórmula médica que se llama el clorhídrico. Si mi memoria no me falla. Que es lo que de alguna manera ha podido contrarrestar esta infección respiratoria. Y que cuentan con una dosis bastante amplia para atender al menos 115 mil casos. Y que bueno, se es jactada de decir que es imposible que Venezuela llegue a esa cifra. Pero que tienen el inventario para poder atacar esta cantidad de casos. No podemos hacer concentraciones porque se infecta la gente. Eso es muy cierto. Hoy comunicamos a través de las redes sociales. Mientras la dictadura miente en cadena. Ellos se aprovechan de espacios que nosotros no tenemos. En las próximas horas veremos cuestiones concretas. Acotó Juan Guaidó. La verdad sobre los números de personas contaminadas ha sido un tema de aprehensión. Uno de esos ejemplos fue el secuestro del periodista venezolano Darvinson Rojas. Quien fue detenido por las fuerzas especiales del chavismo, FAES. Por revelar cifras de personas contaminadas con este problema. En el estado Miranda a través de la cuenta oficial en la red social Twitter. Otra situación fue también cuando metieron preso a un médico en el estado Zulia. Y otros tantos casos que ya la comunidad conoce. De momento pues esto es lo que se sabe. De momento según Guaidó hay 200 personas contaminadas. Según Jorge Rodríguez y el gobierno de Maduro. Ahí son 91 hasta el miércoles 25 de marzo en la mañana. Nosotros vamos a seguir muy atentos a esta situación. Una situación a la que nosotros no le perdemos la vista, el ojo, el horizonte. Somos Hechos Internacionales. Un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Twitter, Facebook y YouTube somos Hechos Internacionales. Un abrazo.